¿Y en la Libertadores? ¿Qué recordás de la Libertadores? Porque muchos de ustedes recuerdan un jugador que vino a Córdoba, ¿no? Y que por ahí no todos lo saben, ¿no? Que vino con Gremio a jugar. ¿Con Gremio era? No, vinieron. No, no, con Gremio fue la... La Mercosur. La Mercosur, que estaba Ronaldinho y Cacá con San Pablo. Cacá con San Pablo. Por eso te digo, o sea, que vinieron. Y todos dicen, pero nosotros jugamos con tres. Claro. Y ustedes no nos jugaron con tres. Sí, sí, es más, hay una foto que la tengo y salgo marcándolo acá acá en un cabezazo y me sacó como tres metros. Claro, claro, es la diferencia. Donde llegó el Real Madrid, viste yo, bueno. ¿Y qué pensás en ese momento? Bueno, casi. No, 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 en ese momento, viste, dentro de la cancha no pensaban y tampoco sabemos que después, viste, iba ese equipo a tener esa magnitud de los jugadores. Mirá. Capaz que lo vieron en una jugada en contrabos. Habían varios jugadores, viste, que llegaron a nivel europeo y a jugar en clubes muy importantes. Y bueno, uno agradece y como te digo siempre, tuvo la suerte de poder entender jugar esos partidos y a ver, no solamente en la Comebol, sino en la Mercosur y en la Libertadores. ¿La foto la tenés guardada en un lugar que siempre la recordás o como...? No, me la pasaron por Facebook, la tengo, viste, ahí... Por ahí lo malo es que se lo mostraron a los chicos por ahí del club y te dicen ¿y quién es Cacá, profe? Porque los chicos de Ciclo, algunos lo conocen y otros dicen... No, algunos saben, algunos saben, viste, sí. Hoy día con las redes sociales, pues te digo, hoy día... Que ha reflejado, saben quién es Cacá, que jugó en el Real Madrid, que jugó en el Milan... No, no, los chicos, viste, están identificados con muchos jugadores, los conocen, saben... Y uno por ahí también les cuenta que tuvo la posibilidad de enfrentarlo... Y que bueno, también depende mucho de ellos que tengan esa suerte de poder entender jugar... En una de esas se lo llegaron por verlo, no sabés, lo volvió loco el defensor de Tardere... Sí, lo llevamos por eso. No lo podía parar, lo vamos a llevar a Madrid. Claro, capaz que está en el video de Cacá, capaz que está en el video, ¿no es cierto? No, lo de las Libertadores fue el primer partido, nos tocó jugar en México, viste, fuimos a... Y estuvimos una semana ahí en Playa del Carmen, entrenando... ¿Y ahí cómo haces Faro Rosario en Playa del Carmen? No, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí conocimos, viste, la playa, metimos las piernitas al agua, no, no, ahí sí, estuvimos, estuvimos una semana en el hotel, viste, un hotel prácticamente all inclusive, entonces no podíamos tener all inclusive, pero teníamos la pileta, estuvimos ahí una semana, viajamos al distrito federal, jugamos y de ahí pegamos la vuelta, viste, como anécdota, estuvimos una semana compartiendo ahí en Playa del Carmen. Ah, muy lindo. Y de hecho todavía hay uno de los miembros de la comisión que quedó allá. Se abrió un bar en Playa del Carmen y quedó allá, no le importa nada. No recuerdo si era en Mercosur o en el Libertadores, que el conductor de Pasión Albea Azul se fue en colectivo a cubrirlos a Colombia, si no me equivoco. Puede ser con el Tuluá. Con el Tuluá y estuvo como cuatro días para llegar a Colombia, para cubrir solamente el partido y volverlo. Y volverse. Lo que ocurre es que ojalá los hinchas de talleres puedan volver a vivirlo ahora, ojalá que pasen esta etapa, porque en la zona del grupo de los Libertadores te pasan estas cosas. No, creo que los dirigentes y la gente, los periodistas que fueron, disfrutaron mucho más que nosotros. Sí, claro. Los periodistas sí, lógicamente. Lo aprovecharon, ellos por ahí tenían la posibilidad, fulgaron a la cancha directamente. Tenían el día libre. Creo que todos los lugares donde fuimos a jugar esas tres copas, la gente conoció. Hay varios periodistas que tienen que estar agradecidos de ese taller. Han dado de comer a varios. Han dado de comer a varios.